Solo un Señor, solo tu Puedadísimo, Jesucristo. Como ya Dios en el cielo, en la tierra paz, a los hombres de hoy creerás, por voluntad, por el Espíritu Santo, en la gloria de Dios, amén, amén. Padre bueno y clemente, concede que nuestra voluntad sea siempre dócil a la tuya, y que te sirvamos con todo, con un corazón sincero. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En la primera lectura, escucharemos un episodio de una batalla ganada por el pueblo de Uruguay, mientras Moisés tenía las manos levantadas como signo de evasión hacia Dios. Amén. 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 de Israel caminaba a través del incierto, llegaron los amalecitas y lo atacaron en Regilí. Moisés dijo entonces a Josué elige algunos hombres y sal a combatir a los amalecitas. Mañana yo colocaré en lo alto del monte con la vara de Dios en mi mano. Josué cumplió las órdenes de Moisés y salió a pelear contra los amalecitas. Moisés, Arón y Hur subieron a la cumbre del monte y sucedió que cuando Moisés tenía las manos en alto dominaba a Israel, pero cuando las bajaba, Amalén dominaba. Como Moisés se cansó, Arón y Hur lo hicieron sentar sobre él. una piedra y colocando y colocándose a su lado le sostenían los brazos. Así, Moisés pudo mantener en alto las manos hasta la puesta del sol. Josué le rotó a los amalecitas y acabó con ellos. Palabra de Dios palabra de Dios el auxilio el auxilio me viene del Señor el auxilio me viene del Señor la mirada me dijo hacia la altura de donde a los amalecitas y a los amalecitas y a los amalecitas el auxilio no dejará que des un paso en paso pues es tu guardia ni nunca duerme no jamás se dormirá o descuidará el auxilio el auxilio me viene el Señor el Señor te protege de la sombra estás siempre a tu lado no te agrada el sol durante el día ni la luna de noche el auxilio me viene el Señor te guardará el Señor en los peligros y cuidará tu vida protegerá que datos sigues y venides ahora y para siempre el auxilio me viene el Señor San Pablo en esta segunda carta a Timoteo le anima a ser un hombre maduro dispuesto para hacer cualquier moragüera segunda lectura segunda lectura lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo de la segunda carta del apóstol San Pablo querido hermano permanece firme lo que has aprendido y se te ha comiado pues bien sabes de quienes lo has aprendido desde tu infancia tu infancia está organizado con la Sagrada Escritura la cual puede darte la sabiduría que por la fe en Cristo Jesús conduce con la salvación toda la Sagrada Escritura la Sagrada Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar para entender para corregir y para educar en la virtud a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté enteramente en la vida para toda la vida en la presencia de Dios y de Cristo Jesús que ha de venir a funcionar a los muertos y a los muertos que pide encarecidamente por su aprendimiento por su por su por su por su que anuncia la palabra insiste a tiempo y a desistir convence emprende y exhorta con toda paciencia y sabiduría por su de Dios que te alabamos Señor te alabamos Señor te alabamos Señor Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey, aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Cantar, Señor, un cantito nuevo, porque ha hecho maravilla, tu vientre, aleluya, el Señor es nuestro Rey, aleluya, el Señor es nuestro Rey, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Aleluya, 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 el Señor es nuestro Rey, aleluya, 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 el Señor es nuestro Rey. Aleluya, 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 aleluya En aquel tiempo, para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desmayecer, Jesús le propuso esta parábola. En cierta ciudad, había un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Vivía en aquella misma ciudad una viuda que acudía a él con frecuencia para decirle, Hazme justicia contra mi adversario. Por mucho tiempo, el juez no le hizo caso, pero después se dijo, Aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, por la insistencia de esta viuda, voy a hacerle justicia para que no me siga molestando. Dicho esto, Jesús comentó, Si así pensaba el juez injusto, ¿creen acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos, que claman a él día y noche, y que los hará esperar? Yo les digo que les hará justicia sin tardar, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿creen que encontrará fe sobre la tierra? Palabra del Señor Nos sentamos un momento, meditamos sobre esta palabra de Dios que hemos escuchado, hermanos, hermanas, y sobre el contexto de esta marcha a favor de la vida, a favor del ser humano, de la persona humana, a favor de la familia, a favor de una sociedad en donde se viva la paz, la armonía, a favor de nuestra santa iglesia de Dios. Todos los deseos de Dios son para bien de los hombres, y cada hombre y mujer tenemos la oportunidad y la responsabilidad de llevar a cabo esos buenos deseos del Señor, Creador, Redentor, Santificador, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el trasfondo de estas lecturas que hemos escuchado en el Evangelio también, y sobre todo en el Salmo responsorial, nos pone manifiesto que el fundamento de la vida de un enamorado de Dios es la fe, la fe. Entendamos un poquito en el conocimiento en la mente y en el corazón que la fe es una manera de estar unidos íntimamente a Dios, estar unidos íntimamente a Dios. Y esto, hermanos, es justo lo que hace falta en el mundo entero. Nuestra Santa Madre Iglesia Católica durante más de dos mil años ha intentado y seguirá siéndolo, intentando cuidar, formar, impulsar y llevarnos en una vida sana y santa hacia la presencia de Dios. Por eso a la Iglesia se le ha llamado mamá y maestra, mamá y maestra. Mamá porque nos engendra en la fe y maestra porque nos va enseñando la conducción del camino, el camino de la salvación. Esa es nuestra Santa Madre Iglesia. Sin embargo, nos dice hoy Jesús. Y cuando venga el Hijo del Hombre, rodeado de gloria a este mundo, ¿creen ustedes que encontrará fe? ¿Seguirá habiendo fe en el calabazán? ¿Seguirá habiendo fe en nuestras familias? ¿No será que cada día la gente cree menos en Dios y se ha convertido en crédula de amuletos, de brujerías, de supersticiones, del horóscopo, del tarot? Y a Dios lo estamos poco a poco marginando, lo estamos desechando como si fuera cualquier objeto. Cuando algo nos sirve, lo traemos y cuando ya no, lo desechamos, lo hacemos a un lado. Es curioso, pero hermanos, una realidad, cuando alguien dice, yo estoy enojada con Dios, yo estoy molesto con Dios. ¿Por qué? Porque le pedí que me hiciera el milagro, porque yo hice todo hasta lo imposible, por llevarme mi ofrenda, por mandar a hacer misas gregorianas, por dar tantas cosas a la iglesia, el diezmo, y Dios no me lo ha concedido. Como si Dios fuera un banquero, en donde tú le presentas tus intereses y Él te los resuelve con gratitud. Así vivimos nuestra fe. Yo le llamo a esta fe, una fe pobre, una fe disminuida, una fe desnutrida. Fíjense a los niños de hoy, si ustedes les ponen en la mesa, les ponen unos churritos con salsa valentina y una coca de dos litros, una coca cola, y a un lado le ponen una sopa de verduras con un buen kilo de tortillas y un agua de melón. Ustedes van a decir a los niños ¿qué es lo que quieren, hijo? Esto o esto. A o B. ¿Qué van a elegir los niños? ¿Por qué? Porque lo que nos encanta y lo que nos gusta es, ¿saben qué? Sufrir. Lo que nos encanta y lo que nos gusta es la enfermedad, estar enfermos. Eso vive la gente de hoy. Y ahora yo les puedo decir que lo que nos encanta y lo que nos gusta es tener una fe desnutrida. ¿Una fe qué? Desnutrida. Así es. Por eso cuando viene la prueba, cuando viene el problema, cuando viene una situación crítica, tuviste un accidente, que se te van a cortar la pierna, te ha detectado cáncer, se murió un ser herido, tu hija se va a ir de la casa de 14 años, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a afrontar esto? ¿A quién vas a nutrir? ¿Dónde te vas a nutrir? Y muchas veces, hermanos, pues vivimos, como decían por ahí, en el ritmo, es decir, muy distraídos, ocupados e interesados en cosas que no son esenciales. Llámese lo que sea ya. Hoy nos dice la palabra de Dios que hay dos formas de nutrir la fe. Dos formas. Una, escuchando la palabra de Dios y otra, haciendo oración, levantando los brazos. En la Santa Misa, el sacerdote nos dice, levantemos el corazón. ¿Ustedes repiten? Justo es lo que nos pide hoy la palabra de Dios. Levantar no solo los brazos, no solo el cuerpo, sino el alma, sino el espíritu, mantenerlo siempre al sol. El sol es Jesús. Él es nuestro astro rey. cantaban ahorita, cantaban ahorita, es el rey de reyes, el señor de señores. La palabra de Dios, hermanos, es fuerte, nos dice hoy San Pablo, es fuerte de vida. nos reprende, nos ayuda a vivir en la virtud. Yo les pregunto a ustedes, levante su mano, ¿quién tiene Biblia en su casa? Levante la mano. Poca gente, ustedes se fijan, qué interesante es tener la Biblia, pero no solo tenerla en casa, deben escucharla y tratar de vivirla, tratar de vivirla. ¿Cuál es el mandamiento más grande que nos dice la Biblia? Amar, amar. Solamente quien ama, acepta la vida. Solamente quien ama, ama la vida, la acoge y la promueve, la dupe. Solamente quien ama, promueve la familia. Solamente quien ama, está nutrido. Y yo me atrevo a decir en esta mañana, en esta tarde, a todos aquellos hombres y mujeres que se dedican a dictaminar en el Parlamento Legislativo, tanto federal como estatal, municipal, en donde han dicho, sí al aborto, sí a la muerte, que ya no haya familia. A esos hombres y mujeres yo les llamo y les digo, qué desnutrición, qué falta de Dios, qué falta de amor, qué falta de paz en su corazón. ¿Qué es lo que buscan esos hombres? ¿Qué es lo que buscan esas mujeres? Ser dioses. Desplazar al Dios de los dioses, al rey de reyes. Y decir, yo decido si tienes hijos, y decir, yo decido qué es la familia. Y decir, la ley que yo impongo, es lo que tú tienes que hacer. Algo así como decir, vas a bailar la canción que yo quiera. ¿Y qué cree? El pueblo que no está nutrido de fe, va a decir, sí señor, sí amo, sí lo que tú digas. Tristeza me dio el otro día que me dijo un señor de aquí del Calabasán, yo no creía en el presidente de la república. No, pero ahora sí creo en él porque es mi compadre, me llegaron 17 mil pesos del 70 y más. Ahora sí es mi compadre. Ahora sí voy a cumplir sus leyes. hermanos, ¿a cuál Dios le estamos rindiendo? ¿A quién le estamos entregando nuestro corazón? Y yo me atrevo a decir en esta tarde, hermanos, hermanas, que las leyes humanas nunca van a sobrepasar el amor de Dios. Nunca. nunca serán más grandes que lo que Dios nos ofrece y nos regala, como estos niños, como la vida, como la familia, como sus hijos, como sus padres. Apostémosle a la vida, apostémosle a la familia y no es necesario violentarnos, no es necesario las almas, es necesario el santo rosario, es necesaria la oración, es necesaria la palabra de Dios. Tu palabra me da vida. Eso es lo que necesitamos. Bajemos las almas, bajemos la agresividad, la violencia y dediquémonos desde el corazón a amar a esas personas que tanto daño están haciendo al mundo entero. Hace dos semanas, en este término, se ha promulgado ya la ley de los matrimonios igualitarios en Turango. en Zacatecas ya tiene tiempo que se promulgó y está ahí en espera la despedalización del aborto, no como en el 2011, a los doce, a las doce semanas, no, ya los nueve meses, ya los nueve meses tú puedes abundar, ya ves el niño, porque eso que traes adentro, dicen ellos, es un pedazo de carne, es un producto, nada más. qué triste hermanos, ¿a dónde vamos a ir? Y también, estar atentos porque en el 2023, se van a empezar a promulgar leyes como que te puedes casar con un perro, con un animal, que se llama la zoofilia, y se va a aceptar esta ley pronto, a eso vamos. Y hay otra más fea, que puedes casar con un muerto, la metrófila, en Canadá ya está aceptada esta ley desde hace muchos años, y para allá va nuestro pueblo mexicano, qué triste, qué aberración humana, por eso les pido, hagamos oración, hagamos oración juntos, con nuestras familias, y dediquémonos al rosario, en este mes, estamos pidiendo por las misiones, y ahí, hagamos oración por esos niños no nacidos, por esos niños que no, tienen voz, no tienen voto, no pudieron defenderse, ante unas pilazas, ante unas tijeras, descartaron sus particetas, sus piecitos, sus malignos, como dicen tantas canciones que podríamos oír, qué triste la muerte, qué desgracia vivir en la oscuridad, en la muerte, seamos un pueblo lleno de vida, seamos un pueblo lleno de Dios, seamos un pueblo de fe, de fe, donde nosotros le apostemos a la vida, a la familia, al amor, pues que el Espíritu Santo nos ilumine para que en estas campañas en donde estamos reafirmándonos como hijos de Dios, como hijos de la vida, sepamos promoverlo, como dicen aquí, promoverlo, y promoverlo, la vida, promoverlo, con el favor de Dios, nos recomendamos a su misericordia, Señor, ten misericordia de nuestros mercados, así sea, en fin. Creo en un solo Señor Jesucristo, hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los hijos, Dios de Dios, todos de Dios, Dios de la reina, Dios de la reina, e intentado, revelar, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros, los hombres, por nuestra salvación, vamos a desear, y por lo cual el Espíritu Santo, se enamoró la manera de vivir, y por nuestra plaza, por nuestra salvación, por su vida, a la excepción, fue sanitar, Jesús entró a la vencer, y a las seguras, y a las escrituras, y su granicero, que está sanado, a la derecha del Padre, que en el Padre, no podríamos usar, de los suyentos, y los suyentos, y los suyentos, que en el Espíritu Santo, se enamoró la manera de ver, que por usted, el Padre, y el Hijo, que con el Padre, y el Hijo, de la misma plantación, y el Hijo, y que ahora, no nos confía, crea en la iglesia, que es humana, santa, y la vida de Dios hoy, ofieso a Dios, lo mismo, para el perdón, de los pecados, y crea en la resurrección, de los muertos, y la vida, de un futuro, y la vida, y la vida, presentemos al Señor, nuestras peticiones, y dinamos de confeo, escúchanos Padre, escúchanos Padre, escúchanos Padre, para que los cristianos, que ven en lugares, en los que hay violencia, y conflictos, sean portadores de paz, y se sientan acompañados, por Dios, en esta misión, oremos, escúchanos Padre, para que los poderosos, de este mundo, se convierta, de su egoísmo, y en lo posible, que todos los seres humanos, tengan la necesidad, para vivir, oremos, escúchanos Padre, para que el Espíritu Santo, suscinde vocaciones, misioneras, tanto religiosas, como mentales, para que el Evangelio, sea conocido, en todas partes, por el Evangelio, escúchanos Padre, para que los médicos, en el ejercicio, de su profesión, sean raros enfermos, presencia eficaz, del amor misericordioso, en el Padre, oremos, escúchanos Padre, para que todos, los que participamos, en esta Eucaristía, vivamos profundamente, la alegría, de ser cristianos, y sepamos transmitir, a los que nos rodean, oremos, y sepamos, escúchanos Padre, atiende Padre, benignamente, todo esto que te hemos manifestado, con fe, tú que vives, y reinas, por los siglos, de los siglos, favoritos, escúchanos Padre, que nos dessen, la salida, el amor, En la vida alcanzada, Juan y Navidadán. En tu rosa fortaleza, con la fecha tu paz. Para tu niño, buscamos la fecha. Que nos prepara, la fecha del amor. Vuelta la luz de tierra, la mano en la luz. Arpa mía en los ojos, en todo el corazón. Todos los cielos, buscamos la fecha. Que nos prepara, la fecha del amor. Todos los cielos, buscamos la fecha. 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 En tu corazón, buscamos la fecha. En tu corazón, buscamos la fecha. En tu corazón, buscamos la fecha. ¡Gracias por ver el video! 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 Señor Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Señor Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Señor Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Señor Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Señor Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Señor Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Señor Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Señor Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Señor Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Señor Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Señor Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Señor Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo y la paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados y con la fe de tu iglesia, y conforme tu palabra conceder la paz a la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con nuestro destino, como hermanos en Cristo, nos damos un saludo de paz. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y con la fe de tu iglesia, y conforme tu palabra conceder la paz. Hermanos y hermanas, Él es Jesús, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo a darnos vida eterna, que quita los pecados del mundo. Dichosos ustedes, hermanas, a la cena del Señor. Señor Jesucristo, que quita los pecados y con la fe de tu iglesia, y con la fe de tu iglesia, y con la fe de tu iglesia, y con la fe de tu iglesia. Señor Jesucristo, que quita los pecados y con la fe de tu iglesia, y con la fe de tu iglesia, y con la fe de tu iglesia. Señor Jesucristo, que quita los pecados y con la fe de tu iglesia, y con la fe de tu iglesia. Señor Jesucristo, que quita los pecados y con la fe de tu iglesia, y con la fe de tu iglesia. Señor Jesucristo, que quita los pecados y con la fe de tu iglesia. Señor Jesucristo, que quita los pecados y con la fe de tu iglesia. Con la fe de tu iglesia. Con la fe de tu iglesia. Ave María. 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 Amén. 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 Dejemos de lado todas esas armas como el orgullo, la vanidad, la soberbia, la arrogancia que oprimen a nuestros familiares, que oprimen a nuestros hijos, nuestra pareja, nuestros esposos, esposas. la violencia no es el camino pero Jesús le dijo muy bien a Pedro no voy a beber los cales de mi padre mete la espada en la mano guarda tus armas esas armas no las necesitamos para ser felices la violencia, la agresión no lo necesitamos para ser felices así que utilicemos el arma de la oración utilicemos la oración del Santo Rosario esa arma en la mano, en el corazón es la que va a poder vencer las acechanzas del enemigo la oración en que metamos a San Miguel Alcán el Señor que nos proteja, que nos des en la naturaleza por eso hermanos estar atentos en nuestras familias dejemos de lado las armas y vamos por el alma del corazón el amor de Dios lo predica en esta semana hemos celebrado en estos días pasados el Santo Rosario por las calles se servirán de santo en los diversos sectores de nuestra comunidad estén atentos atentas continuaremos en el mes de noviembre para pedir por nuestros dedos nuestros fieles difuntos en cada casa pues hay un fiel difunto dos o tres muchos tener ahí un papelito escrito los nombres para en cada misterio pedir por cada difunto de nosotros de nuestros familiares difuntos en los miércoles a las cinco de la tarde se está teniendo la presencia de la Armada Blanca donde en parte en el Santo Rosario para los niños y niñas adultos jóvenes pueden acudir hermanos es una buena oportunidad para aprender en el Santo Rosario para que nuestros niños vayan aprendiendo este hermoso rezo a través del Santo Rosario conocemos los misterios de la pasión fuerte de su nación de Jesucristo de su nación también de su vida pública así que entregamos a nuestros niños es una dinámica muy hermosa porque ellos están ahí interactuando dibujando coloreando pintando etcétera y eso les va a ayudar también a aprender pues agradecemos a nuestros hermanos que vienen desde Somerete a impartir el conocimiento del rezo del Santo Rosario de la Armada Blanca pues dejémonos envolver por el Espíritu de Dios para seguir pidiendo por la vida y por la vida gracias por esta marcha que hemos realizado por el favor de Dios continuaremos realizando algunas otras actividades a favor de la vida a favor de la familia y del amor así sea también te rogamos Padre que la frecuente recepción de estos dones celestiales produzca fruto en nosotros y nos ayude a aprovechar los bienes temporales y alcanzar los sabiduríos eternos por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor el Señor esté con ustedes y los Espíritu y la bendición de Dios todo poderoso Padre Hijo y Espíritu Santo que sienta sobre ustedes y permanezca para siempre Amén hermanos hermanas pueden ir en paz pero gracias a Dios en este mes del Rosario nos encomendamos a Mamá María Dulce Madre no te alejes tu vista de mi mamá ven por mí a todos los parques que nunca nos dejes que a que nos mantengas tanto como el Padre Madre úrenos por tu madre y es que nos bendiga el Padre y el Espíritu Santo en los cielos y en la tierra sea para siempre alabado alabemos y demos gracias en cada instante momento María Madre de Gracia Madre de Misericordia Santos Mártires de Durango un aplauso a la vida un aplauso a Dios un amor a nuestras familias y que todos tengan una semana llena de amor y paz y felicidad gracias gracias Amén. Amén. Amén.